El waterpolista español Víctor Gutiérrez lamentó que nunca se hable de la diversidad sexual a nivel deportivo, mientras que solo se tocan temas de drogadicción, dopaje o alimentación. Yo creo que lo primero que hace falta es cambiar la educación. A mí durante mi vida académica y deportiva me han venido a dar mil charlas. Me han hablado de hábitos alimenticios, de prevención de drogas, antidopaje, pero nunca me han venido a hablar de diversidad sexual. El atleta enfatizó que hace falta enseñar más a los deportistas que recién comienzan sobre el respeto, la tolerancia y que entiendan que la diversidad los rodea y no hay nada de malo en ella. Va a servir para aquellas personas del colectivo LGTBI a comprender que no les pasa nada malo y que la diversidad existe y forma parte de la vida, y a las personas heterosexuales también para comprender que pueden tener un compañero gay, pueden tener una compañera de equipo lesbiana y que es algo absolutamente normal. Gutiérrez cree que es un deportista con suerte. Jamás tuvo algún inconveniente a la hora de declararse homosexual. Sentí miedo, a pesar de que había sido una decisión meditada y sopesada. Sentí pánico y miedo escénico de decir, ¿qué me puede llegar ahora? Pueden pasar cosas negativas, me puedo señalar, la gente me puede insultar, las redes sociales. Ahora cualquier persona detrás de una contraseña, un nick, poder insultarte sin problema. Pero bueno, también fui consciente de que la decisión que estaba tomando era la correcta. Finalmente, Víctor Gutiérrez indicó que tomó la decisión de compartir su experiencia para mandar un mensaje de que hay un poco de esperanza y demostrar que la diversidad también cabe en el mundo deportivo. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.